Oye, tú sabes Tenjengo Flor, Real G for Life, estás viendo Montreality, no lo cambies, te lo dice el Real G for Life, baby, desde Puerto Rico, por ley. Bueno, a veces no estaba muy pendiente a la maestra, casi siempre estaba hablando y siempre me estaban regañando, pero era bueno, me dejaba llevar y cuando tenía que hacer mis tareas las hacía. Bueno, cuando pequeño empecé como barbero, he hecho de todo, he trabajado en la calle, la gente sabe, no hay que dar detalles, he trabajado en la calle, he sido barbero, he trabajado en construcción y de verdad, ya tú sabes, entramos, hemos hecho de todo y ahora hoy en día rapeamos, gracias a Papa Dios y la bendición, pero hemos hecho de todo, construcción, barbero, a carretera, de todo un poco. En ropa, en ropa y tenis, porque soy bien fiebre de la ropa y de los tenis. La humildad y dejarse llevar siempre de las opiniones, ¿me entiendes?, porque uno no es un artista solo, siempre tiene que dejarse llevar de las opiniones, siempre coger lo positivo y votar lo negativo. En verdad, ¿cómo te puedo decir? Yo de ser fiebre de la lectura no mucho, pero cosas así de narcotraficante y jodiendo, me gusta leerles como todo, ¿me entiendes?, para aprender de la historia. Y ya tú sabes, de lo que me gusta siempre leo y le pongo atención. Real G for Life, Forever, de Live TV. Mandeja paisa barro bichueli chuleta. Mi caricatura preferida, los Simpsons, porque son bien real, ¿me entiendes?, y pues, son lo que se acerca mucho a la realidad que vivimos nosotros. Ahora mismo estamos arrancando con lo que es Real G for Life 2.5, que es un disco que sale bajo Codisco, una discera de Colombia, y estamos bien contentos con el movimiento de lo que es Real G for Life. Y proyectos futuros vienen lo que son los reyes del rap, viene lo que es el producto más caro. Eso es un avión detrás de otro, bombardiendo el terreno sin parar para que se acabe el vacilón. Claro que sí, la mecánica de motora, la mecánica de los carros, me gusta mecánico de los carros, ayudar a las personas. Tú no me lo vas a creer, pero yo soy de las personas que si voy por ahí y veo a alguien por ahí jodido que necesita ayuda y yo lo puedo hacer, lo hago, y no me importa, no me siento usado porque soy ser humano, como te estaba diciendo ahorita. Little Wayne. Little Wayne Berman, Cash Money completo. Nas, por ley, que es de los duros también. De verdad, hay dos o tres por ahí, pero de los que siempre he soñado trabajarles con esos dos. En los bolsillos tengo el pasaporte, tengo algo que no te puedo decir y tengo un hichado. Pero como tú no eres guardia, no me vas a voltear. Con las fans se vuelven locas cada rato y cantando a veces en show me quieren matar y he estado a punto de caerme para el público un par de veces porque se suben con una emoción intensa y vienen corriendo y yo estoy paro cantando despistado y casi me llevo para el público enredado, pero me lo disfruto y me lo vivo, de verdad, porque yo soy del público, el cantante del pueblo. Eso no para, eso sí, estoy aguantado por mi esposa porque está media molesta, pero eso va a seguir por ahí para abajo, de verdad, yo no voy a parar. Me gusta mucho, desde que empecé con el primero no he parado hasta el sol de hoy. En la mano izquierda está aquí, está un poco tapado, pero por ahí para abajo he seguido marcándome completo. Y el último fue este, el de Frankenstein. Y de verdad no paro, el de mi hijo, el diamante. Y hay un montón, cada uno tiene significado. que aprendan a respetar la gente humilde y la gente de los bajos recursos también, porque yo vengo de los bajos recursos y había mucha gente que me ponía al pie, ¿me entiende?, y me marginaba. Y yo le demostré que se puede hacer. Solamente te tienes que poner para eso y lo logras. Y dejar a mi hijo coronado como un rey con el trono del Real G for Life. Gracias a ti, papi. Montreal y ti en la casa. Real G for Life. Gracias a los que hacen esto posible. Mucho amor y cariño para mis fanáticos. Real G for Life, baby. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.